Sí, sí, sí. Aquí son los sopes, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué padre! ¡Miren, este esmero que está en medio del largo, ¿eh? ¡Hay más parito, pero ya van a ver! ¡Sí, esmero que está en medio del largo! ¡Está en medio del largo! ¡Aquí arriba! Se pueden venir a votar y después lo vienen a recoger a uno. ¡No, en serio! Se puede hacer carne aquí arriba, dije mi hermano, ¿verdad? ¿Ah? ¿Pueden hacer carne ahí arriba? ¡Sí! ¿Lo pueden venir a votar y después lo vienen a recoger? Si ustedes vienen a poner a las 7, yo lo vengo a dejar. ¡Ajá! Y ustedes quieren ir a comer a las 4, yo lo... ¿Lo vienen a recoger? ¡Ah, correcto! ¡Ah, pues no, no sabía esto! ¡Ay, miren, está pachito aquí, miren! ¡Bien clarito! ¡Ajá, ya se dijo, mira, hasta el maíz! Explorar el cerro, miren, y el agua y todo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Está lindo! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Mira qué claro!